El shock es una condición potencialmente mortal y ocurre cuando se reduce de manera crítica el flujo de sangre oxigenada que se dirige a órganos y tejidos. De no ser tratado, el shock puede conducir a la muerte. Cualquier enfermedad o lesión grave puede causar que una persona entre en estado de shock. En un principio, puede ser difícil detectar el shock. Una persona puede simplemente parecer inquieta o intranquila. En la medida en que progresa, la piel de la persona puede tornarse fría y sudada y o puede parecer pálida o gris. A menudo, el pulso es débil y rápido. La respiración puede ser lenta y pesada o hiperventilada. Respiraciones rápidas y profundas. Sus ojos pueden parecer apagados. La persona puede sentir náuseas o estar muy sedienta. Si usted sospecha que una persona puede estar en estado de shock, use la ayuda mnemotécnica. Trate el problema que los llevo a quedar en estado de shock, ya sea una quemadura, una hemorragia o una enfermedad. No mueva a la persona si sospecha de lesiones en la espalda o el cuello. Si no sospecha de una lesión espinal, haga que la persona se acueste boca arriba. Cubra a la persona con una manta para mantenerla caliente. No les dé nada de comer o beber, incluso si están sedientos. Si no hay evidencia de trauma o lesión, levante los pies de 6 a 12 pulgadas. Continúe verificando su capacidad de respuesta hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. Si no hay una situación potencialmente mortal obvia, como una hemorragia grave, inicie una evaluación secundaria tratando a la persona en la posición en que la encontró y conduzca un examen de la cabeza a los pies. Utilice la palabra sample, por sus siglas en inglés, para descubrir problemas potenciales. ¿Están consumiendo algún tipo de medicamento recetado o no recetado? P. Pasados historiales médicos. Cualquier condición médica que se pueda relacionar con la causa. L. Líquido o sólido consumido por última vez. E. Eventos que llevaron a la emergencia. Examine a la persona. Comience por la cabeza y continúe progresivamente hasta los dedos de los pies. Observe y sienta la cabeza y el rostro de la persona lesionada. Note cualquier abrasión, moretón o fluidos en la nariz u orejas. Depresiones del cráneo. ¿Se encuentran las pupilas del mismo tamaño? ¿Los ojos siguen el movimiento? Observe y sienta el cuello en busca de moretones o deformidades. Pregúntele a la persona si siente alguna incomodidad o dolor. Si hay lesiones en la cabeza, ojos o cuello, deténgase. Puede haber lesiones espinales. No realice el examen de la cabeza a los pies y estabilice el cuello. ¿Está normal el color y la temperatura de la piel? ¿Se encuentra seca o húmeda? Observe y sienta los hombros, las clavículas y el pecho. Busque asimetrías, incomodidad o dolor, o moretones. Si no se sospecha de alguna lesión espinal, deslice su mano cuidadosamente por debajo de la persona lesionada y sienta la espalda y la columna en busca de algún dolor, sangrado o irregularidad. Haga presión en ambos huesos sobresalientes de la pelvis y confirme si hay algún dolor o deformidad. Palpe el abdomen. Revise si hay dolor, inflamación o bultos. Trate de escuchar algún sonido anormal, como un borboteo. Rasque tanto las manos como los pies de la persona para ver si pueden sentir aquella sensación. Luego, pídales que traten de mover esas partes del cuerpo. También pídale a la persona lesionada que mueva sus brazos y piernas. Cerciórese de que pueda realizar un rango completo de movimiento. Observe y sienta las extremidades en busca de moretones y deformidades. Cuando se complete la evaluación, coloque a la persona en la posición de recuperación y continúe monitoreándolos hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!